¿Qué tal? Muchas gracias nuevamente a ustedes por su presencia, en primer lugar, y después a Promperú por la invitación. Tratamos siempre de colaborar con Promperú, con el Mincetur, para poder dar este tipo de charlas y poder orientar al gran sector exportador que recién comienza o que ya está en el negocio y en la actividad para poder orientarlos y seguir cumpliendo adecuadamente las normas aduaneras. Hoy me toca explicarles o desarrollar el tema del drawback y del saldo a favor del exportador. Estuve revisando ayer, mientras hacía la presentación, y me daba cuenta que tenemos, en realidad, una hora y media es muy poco tiempo para poder en detalle desarrollar estos dos temas. Quizás lo que podemos hacer es dar una visión general de ambos beneficios que tienen los exportadores para luego detallar un poco más el procedimiento operativo del drawback, este beneficio tan interesante que nos permite obtener dinero, caja, hoy un 3% del valor favor de exportación, y sobre todo después dar paso a las preguntas que ustedes tengan luego de esta charla de los aspectos generales, es un poco para poder tratar de hacer mucho más fructífera la charla sobre la base de la respuesta a las preguntas o dudas que ustedes tengan puntuales, ¿correcto? Entonces, esas preguntas van a ser al final de la exposición para poder al menos brindarles los aspectos básicos inicialmente. El drawback es un régimen de promoción a las exportaciones, vamos a comenzar con el drawback, ¿correcto? El drawback y el saldo a favor del exportador son dos beneficios diferentes, ¿correcto? Por un lado, el drawback te permite obtener los derechos arancelarios, ¿correcto? Ante la aduana, ante la administración aduanera. En el caso del saldo a favor del exportador, te permite la devolución del IGB, el IGB que uno ha pagado finalmente por las compras, tanto de mercaderías como de servicios, que el exportador ha venido acumulando en determinado ejercicio mensual. Entonces, son dos beneficios que no son excluyentes, pueden ser solicitados a la vez. ¿Correcto? Esto es bien importante que lo sepan. No son lo mismo, uno apunta que le devuelvan los aranceles, formalmente, o en principio, y el otro apunta, el saldo a favor del exportador apunta que le devuelvan el IGB, ¿correcto? Por las compras, tanto de bienes como de servicios. Entonces, vamos a ver cómo es que un exportador puede solicitar el drawback, ¿no? En principio es un régimen de promoción a las exportaciones, ¿no? En el Perú tiene un tratamiento muy especial, que es particular, no es el mismo tratamiento que tiene en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque en el resto del mundo, normalmente, el Estado devuelve el arancel, efectivamente pagado a los exportadores, al momento en que importaron insumos. Un exportador puede importar directa o indirectamente insumos, materia prima, y el Estado, bajo este sistema, en todo el mundo, le devuelve lo que pagó por aranceles de importación. En el Perú no es así. En el Perú es mucho más flexible, mucho más interesante. ¿Por qué? Porque el exportador le devuelven un monto fijo, el 3%, hoy, el 3% del valor FOB de exportación. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿no tiene nada que ver el monto que te devuelven por drawback al monto que yo pagué por arancel de importación? No tiene nada que ver. Si es un requisito, como ya lo vamos a ver, o sea, el exportador tiene que haber importado un insumo, parte o pieza. Pero no significa que el monto a devolver equivalga necesariamente al arancel pagado. ¿Correcto? Ese es un primer punto importante, porque cuando vamos a escuchar el sistema drawback, o también llamado restitución simplificada de derechos arancelarios, nos vamos a dar cuenta que el nombre nada más nos hace dar a entender que es una restitución del arancel. Pero no es tal. ¿Correcto? Lo que nos devuelven es un monto fijo en función al valor FOB de exportación. Hoy es un 3%, ¿correcto? Antes fue 5%, muchos años atrás fue 8% del valor FOB de exportación. Entonces, tengámoslo en cuenta. La norma que regula, es importante siempre tener en cuenta qué normas son las que regulan este sistema, es la ley general de aduanas, ¿no? Acuérdense, les explicaba, el drawback lo devuelve la aduana, ¿correcto? Que es parte de la SUNAT, pero es un área independiente. Y el saldo a favor del exportador lo devuelve su NAT, tributos internos, ¿ok? Porque está relacionado en este último, este segundo caso, con el IGB, ¿no? ¿Y qué nos dice la legislación aduanera respecto del drawback? El régimen aduanero que permite como consecuencia de la exportación obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que hayan grabado la importación de mercancías consumidas o contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción. De acá sacamos tres requisitos básicos, que justamente es lo que se dice que son los requisitos más importantes en el caso del drawback. Número uno, podemos obtener la restitución de los derechos arancelarios que hayan grabado la importación. ¿Eso qué significa? Que un requisito para que el exportador pueda solicitar el drawback es que dentro de su producto terminado, este contenido, estén contenidos, insumos importados. Pueden ser importados directamente por el exportador o pueden ser importados por un tercero que el exportador haya comprado localmente. ¿Me siguen? Entonces, un requisito es que ese producto terminado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uvas, ¿no? Uvas frescas, las exporto a Estados Unidos. Por ejemplo, la etiqueta que tiene la uva en su empaque, ¿correcto? Que es parte del empaque, ¿correcto? Es importado, ¿correcto? Si es importado, estoy calificando con uno de los requisitos para obtener este beneficio. ¿Ok? La uva, lógicamente, es peruana, ¿correcto? El embalaje, ¿no? Puede ser también peruano, pero requiere que una parte o materia prima incluso, o parte de la materia prima o insumo, tenga que ser importado. El propio exportador puede importar esa etiqueta, pero también puede comprar la etiqueta localmente, siempre y cuando esté seguro de que este vendedor local haya importado esas etiquetas. Y, lógicamente, esas etiquetas importadas, acá dice, ¿no? Estén grabadas. ¿Eso qué significa? Que se tiene que haber pagado aranceles de importación por esa etiqueta importada. ¿Correcto? Entonces, un requisito no solamente es que haya en el producto terminado un insumo importado, sino que ese insumo importado haya generado el pago de aranceles de importación. ¿Correcto? Muy importante, porque hoy por hoy muchos productos de importación tienen arancel cero, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que si yo quiero planificar, solicitar el drawback, y ningún insumo, parte o pieza o materia prima tiene aranceles por el cual yo deba de pagar ante la SUNAT, al momento de la importación, no voy a poder calificar porque me exige que hayan derechos arancelarios que hayan grabado la importación. ¿Ok? Primer requisito, entonces, derechos arancelarios, no solamente grabados, sino pagados. ¿Correcto? Ya sea por el propio exportador o por un tercero. Eso es bien importante. El segundo requisito que sacamos de la norma aduanera, que es la ley general de aduanas, que regula este sistema, es que los bienes tienen que ser producidos con insumos importados. Rescato acá la frase o la palabra producidos. Eso significa que el exportador no solamente basta que exporte un producto para solicitar el drawback, sino tiene que ser productor. ¿Ok? Entonces, esto está dirigido a productores exportadores. Este beneficio del drawback necesariamente está dirigido a empresas exportadoras que tienen a su cargo un proceso productivo. ¿Correcto? Distinto es el caso que este exportador pueda encargar la producción. Es posible también que pueda encargar la producción. Es decir, es tan flexible, fíjense, este sistema que da la posibilidad no solamente que el exportador sea productor directo, es decir, tenga a su cargo un proceso productivo con una supervisión directa teniendo una planta, teniendo obreros a su cargo, una planilla, sino permite que el exportador si no tiene una planta productiva, si no tiene obreros a su cargo, pueda contratar una empresa productora para que haga o produzca exactamente y de manera precisa lo que el exportador le ordena. Tiene que haber una supervisión del exportador. Por eso está mal que se diga que se está encargando la producción. En realidad no se encarga la producción. El exportador tiene que ser el productor. Solo que encarga esta labor a un tercero. Sin que el exportador deje de ser productor porque eso es un requisito que exige la ley general de aduanas. ¿Correcto? Este, digamos, es el requisito de mayor fiscalización por parte de su aduanas. Ustedes entenderán muchas empresas exportadoras para obtener el beneficio saben o siempre han sabido que existe la posibilidad de encargar la producción y digamos que encargan la producción y abandonan prácticamente el poder directivo sobre este proceso productivo. Eso no es posible. La supervisión y la dirección, el poder directivo que tiene que tener la empresa exportadora sobre los procesos productivos tiene que ser de tal forma que cualquier digamos ligereza en la supervisión por parte del exportador puede ser materia de que la SUNAT observe esta calidad de empresa productora a efectos de solicitar el droga. Entonces, tengámoslo muy en cuenta, muchos clientes nos han dicho a veces que la empresa exportadora es productora y al momento de encargar la producción le entregaba los insumos a este tercero para que elabore el producto pongamos en el mismo ejemplo las uvas las recoge el exportador de la chacra y las entrega a una empresa para que las embale para que las someta a un proceso de embalaje en un lugar diferente. No basta con encargar la producción de manera ciega sino que tiene necesariamente por ejemplo que es lo que pide SUNAT en estos casos la guía de remisión que sustenta la realidad de la operación de entrega de las uvas al lugar a la empresa que se encarga del embalaje. ¿Por qué? porque como todo como todas las operaciones o las actividades económicas que están supervisadas por la SUNAT acá es un tema probatorio es importante recalcar que el drawback es un beneficio tributario que entrega la SUNAT y como beneficio tributario que entrega la SUNAT lógicamente la administración tributaria tiene que supervisar correctamente que esa operación sea real y cómo puede verificar que la operación sea real básicamente con dos con dos aspectos o bajo dos aspectos el primero pruebas documentarias guías de remisión facturas contratos que sustenten la operación y número dos la contabilidad la contabilidad es un área fundamental para poder probar para que la empresa exportadora pueda probar que es una empresa productora exportadora ¿cómo? bueno ya les había dicho que en el primer aspecto la empresa exportadora tiene que demostrar documentariamente un ejemplo las guías de remisión que acreditan la entrega de los insumos otra prueba puede ser la factura de exportación que esté adecuadamente emitida sin errores y obviamente si voy a exportar uvas con embalaje y debidamente etiquetada la factura tiene que decir en la venta uvas etiquetadas embaladas en films de plástico no puede decir si dice por ejemplo si dijera uvas ¿no? frescas y yo voy a pedir drawback por la etiqueta que contiene la uva que estoy vendiendo es muy probable que estudiarme lo observe ¿por qué? porque no soy muy muy o en todo caso no me he ocupado en detallar exactamente que el insumo importado está contenido en el producto terminado exportado es decir tendría que decir uvas frescas etiquetadas o debidamente etiquetadas en embalajes de plástico es decir hay que mostrar hay que demostrarle a la entidad administrativa que me fiscaliza que yo estoy cumpliendo con las normas no puedo ser muy ligero al momento de solicitar este beneficio porque es un beneficio tributario ¿correcto? y SUNAT lógicamente al momento de salvaguardar digamos el dinero de todos los contribuyentes verifica que esta operación sea se haya realizado correctamente ¿no? y en el segundo aspecto o la segunda prueba importantísima es el tema de la contabilidad si esa factura ha sido de exportación ha sido debidamente y correctamente emitida la SUNAT también verifica que esa factura de venta de exportación sea ¿no? debidamente haya sido debidamente registrada en la contabilidad de la empresa y otro dato más como ejemplo también SUNAT fiscaliza a los exportadores que solicitan drawback que como deben ser beneficiarios los exportadores productores lo que hace es verificar que la contabilidad de costos pueda registrar los insumos o la materia prima que ha sido utilizada en ese producto terminado ¿me siguen? eso significa que la SUNAT se vale no solamente de documentos sino también se vale de la contabilidad de que las operaciones sean o hayan sido debidamente registradas por parte de la empresa beneficiaria ¿ok? eso hay que tenerlo muy en cuenta y el tercer requisito que nos da la ley sobre estos tres requisitos es respecto de lo cual nos vamos a desarrollar en los siguientes minutos el tercer requisito es que la empresa exporte exporte y acá no hay posibilidad de que utilice un intermediario tiene que exportar es decir tiene que ser quien aparezca en la declaración de exportación en la DAM o en la DUA de exportación la declaración de exportación ¿correcto? eso significa que tiene que preocuparse en figurar como exportador al momento de solicitar la exportación frente a la aduana ¿ok? entonces estos tres requisitos son los que incorpora la legislación aduanera al momento de establecer pues cuáles son los requisitos básicos son tres requisitos como estamos viendo los que nos van a permitir ¿no? eventualmente gozar de este beneficio 3% del valor de exportación ¿no? y eso significa también poderlo acreditar poderlo acreditar debidamente ¿no? porque desde ahora les digo este tema del drawback es un beneficio tributario que es fiscalizado por la aduana ¿no? por una intendencia específica fíjense que hay una intendencia de fiscalización y control de la recaudación en aduanas y ellos son los que están a cargo no solamente de la verificación del cumplimiento de los requisitos al momento en que uno solicita el drawback sino tiene posibilidades de revisar y cuestionar el monto recibido por drawback hasta cuatro años después de haberlo recibido ¿correcto? que es el plazo que tiene la SUNAT ¿no? para ejercer acciones de fiscalización ellos lo llaman control posterior ¿correcto? entonces no es que exportamos y nos olvidamos cuando exportamos hay que hacerlo correctamente y hay que registrar y hay que archivar todos los documentos relacionados con el expediente del drawback ¿correcto? o si lo hacemos a través de una agencia de aduana pues hay que decirle que lo archive ellos ya lo saben pero siempre hay que insistir en que esto sea archivado ¿por qué? porque la SUNAT puede pedir información complementaria vinculada a esa solicitud de drawback hasta un plazo de cuatro años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la fecha de solicitud eso significa que en la práctica tiene hasta cinco años puede tener hasta cinco años para revisar estas solicitudes de drawback ¿correcto? y eso tiene sentido porque es un beneficio tributario es un beneficio que da la SUNAT ¿no? dinero da un cheque por el valor del 3% del valor de exportación ¿correcto? entonces vamos a partir de ahora a profundizar un poco más ¿no? a profundizar un poco más los detalles de este interesante beneficio ¿no? dirigido a los exportadores ¿no? antes de antes de continuar sí recalcarles algo que ya dije al comienzo y decir cuál es el objetivo del drawback ¿no? finalmente el objetivo es evitar que los derechos arancelarios pagados al momento de la importación de los insumos que son parte del costo de producción impacten negativamente en el exportador es decir de alguna manera esto ayuda a compensar ¿no? los aranceles pagados en la importación ya sea directamente o indirectamente pero de alguna manera compensa ¿no? este monto de drawback compensa el arancel que ha sido este ha tenido que ser asumido por el exportador al momento de la compra de insumos o materia prima ¿no? que son o embalaje como hemos visto que son parte del costo de producción del producto exportado y también el objetivo del Estado ¿no? el objetivo del Estado es poder incrementar el volumen de las exportaciones ¿no? las exportaciones al Estado le interesa que se incrementen porque es una cuenta del producto bruto interno ¿no? es dinero legal que ingresa al circuito económico peruano y lógicamente desde hace muchos años ¿no? principalmente desde el inicio de los 90 nuestro país tiene una política agresiva de incrementar las exportaciones a partir de muchos beneficios ¿no? otorgados a los exportadores eso no significa que estos beneficios sean otorgados gratuitamente sino que tiene que haber rigurosidad en el cumplimiento de las obligaciones emanadas ¿no? de los requisitos planteados por el propio Estado ¿ok? al Estado le interesa incrementar las exportaciones y no solamente por eso sino también le interesa incrementarlos ¿por qué? porque es una cadena ¿no? es una cadena de producción la que genera valor a estos productos terminados también va a generarse de manera complementaria a trabajo ¿no? a muchos sectores que son parte de la cadena ¿no? agencias de aduana contadores ¿no? personas que elaboran en empresas logísticas y lógicamente los propios exportadores se van a ver beneficiados de este monto de dinero adicional y lógicamente van a preocuparse en cumplir adecuadamente los requisitos ¿ok? entonces ya tenemos aquí el concepto de la ley de aduanas ya sabemos cuáles son estos tres requisitos para que uno califique para el drawback número uno ser este importador ¿no? de insumos o materias primas o embalaje que estén contenidas en el producto terminado exportado número dos que hay un proceso productivo a cargo del exportador o sea no solamente el drawback es aplicable a las empresas exportadoras sino que tienen que ser empresas productoras exportadoras ¿ok? ¿pueden encargar la producción? sí pero hay que hacerlo con mucho cuidado hay que tratar de no hay que tratar hay que dirigir la producción ¿ok? encargar la producción no significa tercerizarla completamente sino que hay que darle instrucciones hay que darle este hay que someter a un poder directivo a esta empresa tercera que se va a encargar del proceso productivo y finalmente el tercer requisito es que el beneficio del drawback exporte que aparezca en la declaración de exportación como el la empresa o la persona natural que exporte ¿correcto? también la ley de aduanas dice que por un reglamento por decreto supremo finalmente es un reglamento que salió publicado el año 95 el decreto supremo 104 guión 95 se van a detallar los procedimientos y las etapas que se tienen que seguir para poder obtener el drawback ¿correcto? este decreto supremo a que se refiere el segundo punto aquí en la diapositiva es el llamado reglamento de restitución simplificada de derechos arancelarios o el reglamento del drawback ¿no? publicado ya fíjense desde el año 95 que establece básicamente un mayor desarrollo de los tres requisitos que les he mencionado ¿correcto? entonces allí se instruye se orienta al exportador cómo obtener el beneficio cómo presentar su solicitud o cómo enviar su solicitud porque ahora las solicitudes son electrónicas ¿no? a la aduana a efectos de poder obtener este beneficio ¿ok? acá por si acaso lo vamos a a mostrar nada más cuál es la base legal aplicable al drawback ¿ok? porque es importante mencionar la base legal porque como les dije como es un beneficio que otorga la SUNAT la SUNAT lo fiscaliza y al momento de fiscalizar la SUNAT sólo se puede basar en la normativa en las normas legales que regulan este beneficio entonces para que no nos suene algo extraño para que no lo veamos como algo de difícil comprensión acá mencionamos cuáles son las bases la base cuál es la base legal que regula este beneficio del drawback ¿correcto? vamos justamente a utilizar esta base legal para desarrollar algunos aspectos o detalles del procedimiento más adelante respecto a la naturaleza jurídica es importante mencionarles porque es importante algo que se llama naturaleza jurídica porque quiero decirles que el drawback es un beneficio tributario ¿no? esa es una naturaleza jurídica ¿por qué? porque quiero que se den cuenta de que al ser un beneficio tributario la SUNAT lo fiscaliza de manera muy profunda ¿correcto? porque como es un beneficio tributario finalmente es es una es un dinero que entrega el Estado ¿correcto? siempre y cuando cumpla determinados requisitos y eso significa que si yo pues cometo algún error o presento documentación falsa o incorrecta pues la SUNAT puede ejercer ¿no? su poder fiscalizador y sancionarme incluso sancionarme no solamente me va a pedir que le devuelva el drawback ¿no? que recibí como exportador sino me va a sancionar me va a establecer multas si lógicamente he cometido algún error o digamos he incumplido alguno de estos tres requisitos básicos que que he mencionado anteriormente ¿ok? hoy permite la devolución del 3% del valor FOB de los productos exportados ¿no? siempre que se hayan como les decía se hayan incorporado insumos importados ¿no? hoy es 3% el año pasado fue 4% ¿no? y el anteaño pasado fue 5% ¿correcto? supuestamente el drawback como ustedes se dan cuenta tiende a desaparecer ¿y esto por qué? porque muchos sectores de la economía también han lógicamente exigido que los mismos beneficios que gozan los exportadores también sean ¿no? dirigidos a ellos entonces mucho se ha dicho que hay una un favoritismo ¿no? a los exportadores sobre todo considerando esta devolución del drawback entonces el ministerio de economía ya ha establecido a través de sus políticas ¿no? este tributarias ¿no? y reduciendo progresivamente el drawback ¿no? seguramente nosotros entendemos con miras a irlo a desaparecer del sistema sin embargo no existe todavía una norma que deje sin efecto el drawback ¿no? lo que ha hecho esta norma vigente hoy es establecerlo hasta este año o para este año 2016 una tasa de restitución del 3% ¿ok? ¿por qué? porque seguramente al momento de que salió esta norma que debe haber sido hace dos años por lo menos atrás no se evaluó ¿no? el mercado internacional y lógicamente en estos últimos años por lo menos estos dos últimos años los exportadores han visto que las los montos de exportación han ido decreciendo entonces hoy se habla más bien el gremio exportador ADEX por ejemplo habla de necesitar regresar a las tasas de 5% o incrementarla mucho más ¿no? a efectos de poder incentivar más ¿no? las exportaciones esto lógicamente también por el tema del cambio de gobierno está siendo todavía omitido ¿no? se ha omitido cualquier pronunciamiento por parte del gobierno de regresar a tasas más altas y eso entendemos que es por justamente por ese tema del cambio de gobierno que ya se nos viene ¿correcto? entonces vamos a ir definiendo algunos aspectos básicos que yo quiero que tengan en cuenta ¿no? tanto para las empresas que pretenden o que quieren ¿no? solicitar este beneficio del drawback o para los que ya lo están solicitando siempre sirve como un mecanismo de orientación ¿no? entonces vamos a desarrollar algunos aspectos básicos que tenemos que considerar por ejemplo el tema de los beneficiarios ¿quiénes gozan del drawback? ¿no? ¿cualquier persona natural o jurídica? sí ¿no? siempre y cuando tenga RUC ¿correcto? porque este régimen drawback me pide RUC entonces si yo tengo si yo soy persona natural con RUC voy a poder acceder a este beneficio lógicamente las personas jurídicas también ¿ok? que laboren o produzcan las mercancías exportar sí o sea no necesito un permiso de alguna entidad estatal para poder calificar como empresa exportadora tampoco necesito un permiso para poder calificar como drawback basta que cumpla los requisitos que ya he mencionado ¿no? en las diapositivas anteriores para poder obtener este beneficio ¿no? yo les había hablado que habían tres requisitos ¿correcto? que son los que aparecen en azul aquí en las diapositivas dice el beneficiario requiere tener la calidad de empresa productor exportadora ¿correcto? y que haya importado o sea que haya obtenido insumos partes o piezas o materia prima o embalaje importado es decir importado por los propios beneficiarios o por terceros muy flexible ¿no? este requisito es flexible porque por ejemplo una empresa exportadora de uvas como le decía ¿no? no solamente este que utiliza etiquetas en su embalaje ¿no? importadas etiquetas importadas en su embalaje no necesariamente tiene que importar las etiquetas ¿no? hay muchas empresas que no quieren importar o hay muchas empresas que no tienen pues el área logística el área de importaciones y lo que hacen es utilizar etiquetas que compran localmente si hay que asegurarse de que estas etiquetas sean importadas y hayan sido lo que les dije pagadas ¿no? con aranceles pagados a efectos de poder calificar ¿no? este requisito de importación es decir la importación puede recesarse por los propios beneficiarios o por terceros no necesito que sea una empresa vinculada no necesito tampoco se necesita que la empresa importadora esté vinculada a la empresa exportadora es posible no está prohibido que yo le compre localmente una empresa vinculada puedo crear una empresa importadora y puedo crear una empresa exportadora de tal forma que la empresa exportadora solicita el drawback y le compra localmente los insumos importados a la empresa importadora que solamente se encarga de la importación eso es posible ¿correcto? pueden estar vinculados la producción les decía también lo reitero puede ser directa o puede ser indirecta es decir la producción o el encargo de producción a terceros pero muy importante muy importante porque siempre la SUNAT lo fiscaliza y es que este encargo de producción tiene que ser bajo supervisión entera supervisión del exportador o sea no puedo alegremente encargarle y dejar al libre albedrío al tercero a esta empresa productora por encargo para que haga todo el proceso productivo yo tengo que tener tengo que darle las instrucciones del producto que quiero del detalle de los insumos que le estoy entregando del resultado que estoy recibiendo ¿no? por parte de esta empresa productora de producción por encargo ¿correcto? y en el caso de la exportación si solamente el beneficiario puede ser el que numera o el que solicita la declaración de exportación ¿no? puede ser exportación normal o puede ser una exportación simplificada también ¿qué significa exportación simplificada? pequeños envíos por ejemplo envíos que no superan los los dos mil dólares envíos de mil dólares se tramitan a través de exportación simplificada o también se puede tramitar a través de exporta fácil esas exportaciones si pueden generar drawback ¿correcto? o sea no estamos hablando acá de que el beneficio apunta solamente a grandes empresas exportadoras ¿no? de hecho muchas empresas grandes o grandes exportadores lo piden y obtienen dinero también en grandes cantidades por este beneficio pero también está dirigido y está apuntando en estos últimos años este beneficio justamente a pequeños productores ¿no? a pequeños exportadores que puedan exportar incluso a través de exportación simplificada o a través de exporta fácil ¿correcto? entonces esto es un beneficio abierto perdón a fin de determinar el monto total a ser solicitado a restitución ¿no? respecto del valor FOB dice aquí debe deducirse en el caso que hubieran las comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación de exportación ciertamente ¿no? este muchas veces existen algunos conceptos que se construyen o se generan después del embarque ¿no? por ejemplo justo ayer me llamó una empresa y me dice Osvaldo yo exporto y este estoy pactando con el comprador extranjero una empresa que exporta Bolivia voy a vender mi producto a un precio puerta a puerta es un precio DDP ¿qué significa? que van a enviar el producto al local de la empresa boliviana en su propio local eso significa que va a haber algunos conceptos que se van a generar luego del embarque por ejemplo van a ver ese precio y incluye el flete en Bolivia ¿no? porque es un precio puerta a puerta es decir el vendedor peruano exportador peruano lo va a entregar entregado en el local de la empresa compradora boliviana ese flete adicional es un concepto que se genera después del embarque ¿no? o después de la exportación por lo tanto tiene que ser deducido del valor de exportación o sea si por ejemplo mi precio es de 100 en DDP o en puerta a puerta pues muy probablemente si el flete es 20 en Bolivia en realidad mi precio FOP podría ser 80 ¿no? 80 FOP puesto en mi local más 20 del flete hasta Bolivia me da el precio final de 100 entonces ahí tendría yo que restar o deducir el flete en Bolivia ¿por qué? porque el drawback se fija sobre la base el valor FOP el valor FOP es puesto al momento del embarque ¿correcto? si es vía marítima en el puerto del Callao si es por vía terrestre como es este caso al momento de la salida o sea sin incluir el flete internacional ¿correcto? sin incluir el flete en realidad ¿no? en esta modalidad entonces tengámoslo en cuenta al momento de poder definir y construir el valor FOP el valor FOP como ustedes se dan cuenta seguramente va a haber alguna pregunta relacionada a esto también incluye la utilidad ¿no? yo cuando pongo el precio de factura y construyo el valor FOP es decir puesto en el lugar de embarque le incluyo el margen entonces muchas empresas antes decían ah entonces voy a subirle el margen para obtener más drawback no se puede hacer eso tengo que incluirle un margen de mercado ¿correcto? no puedo artificialmente ¿no? artificialmente no puedo subirle el precio del producto con el único objetivo de obtener mayores beneficios eso es ilegal si se dan cuenta el valor de los productos es el valor de mercado ¿no? estamos en una economía de mercado ¿eso qué significa? que solamente la SUNAT va a considerar un valor FOP que contenga una utilidad a valores de mercado no puede contener una utilidad excesiva ¿por qué? porque eso pues no es real ¿correcto? puede SUNAT pensar con razón que esto es el único objetivo de subir tanto el margen y subir el precio es para obtener más drawback porque el drawback está en función es un porcentaje del valor FOP de exportación ¿correcto? han habido muchos casos en donde incluso algunos exportadores que han inflado artificialmente el valor FOP de exportación con un margen altísimo han sido sujetos a procesos penales por fraude ¿correcto? ¿por qué? por lo que les dije al comienzo y me detuve allí porque es un beneficio tributario y el beneficio tributario está sujeto no solamente a una revisión por parte de su índole administrativo sino también de índole penal entonces hay que tener mucho cuidado con las consecuencias de dar información que no es real ¿no? a la aduana a la administración tributaria en este beneficio ¿correcto? ¿qué insumos dan lugar al beneficio? ¿no? acá también estoy repitiéndolo pero es importante por eso lo hago materias primas productos intermedios partes y piezas los insumos que dan lugar al beneficio tiene que entenderse insumos en el sentido amplio también incorpora por ejemplo el embalaje ¿no? les había dado este ejemplo de las etiquetas que contienen los por ejemplo los productos agrícolas son materia pueden ser materia de drawback por supuesto porque estoy exportando un todo y esa etiqueta importada es parte del producto materia de exportación acá hay un flujograma interesante que me puede que me puede permitir entender cuál es la secuencia ¿no? primero importo al lado izquierdo importo insumos partes o piezas o embalaje voy a tener una declaración de importación de los insumos ¿correcto? yo como exportador ya sabemos que puedo importarlo o también puedo importarlo a través de traseros ¿no? pueden haber otras empresas que importen estos insumos lo ideal es tener el control de esa importación porque como yo tengo que asegurar yo como exportador beneficiero del drawback tengo que asegurarme de que los insumos o al menos alguno de ellos no todos alguno de ellos ha tenido que pagar aranceles de importación lo ideal es que yo mismo haga la importación ¿no? es lo ideal pero también se permite que esta importación pueda realizarse a través de terceros en cuyo caso recomiendo siempre pedirle por ejemplo la declaración de importación a efectos de estar seguros de que se han pagado los derechos porque fíjense en la secuencia esa importación que genera una declaración de importación ¿no? por los insumos tiene que haber generado el pago de derechos arancelarios de repente alguno me pregunta Osvaldo ¿qué pasa si yo estoy exportando prendas de vestir una camisa? ¿correcto? lo único que importo son los botones pero los botones tienen arancel cero no pago no pago aranceles de importación ¿puedo acogerme al beneficio o no? lamentablemente no puedo acogerme al beneficio tengo que encontrar un insumo dentro de la camisa que estoy exportando que este afecto a aranceles a efectos de poder solicitar el beneficio aunque parezca mentira hay empresas que han planificado fíjense dentro de su dentro del producto que son exportadoras dentro de su producto terminado han planificado incorporar un insumo que no solamente sea importado sino que pague este derechos arancelarios a efectos de poder calificar para el draw work ¿no? ¿correcto? seguimos la secuencia entonces estos insumos pasan a un proceso productivo acá hay una etapa que se llama producción si se dan cuenta abajo ¿no? al medio estos insumos son colocados entonces en esta etapa productiva y luego de culminar el proceso productivo siempre a cargo del exportador se permite o se procede a la exportación presentando para ello la declaración provisional o la declaración de exportación de carácter provisional ¿no? y luego esta declaración de exportación luego de esta declaración de exportación se embarca el producto ¿no? y luego de este embarque ¿no? para los que ya exportan ya saben luego del embarque se procede a obtener la declaración definitiva de exportación ¿no? siempre la declaración entre la declaración provisional y la declaración definitiva de exportación pueden cambiar algunos detalles en función a lo que se haya embarcado o no ¿no? entonces sobre todo cantidad peso y valores ¿no? entonces con la declaración de exportación yo ya tengo el derecho de acercarme o de enviar electrónicamente a la aduana la solicitud de drawback ¿cuál es el plazo que tengo para solicitar el drawback? acá ya vamos entrando un poco más al detalle ¿no? el plazo que tengo yo para solicitar el drawback es de 180 días hábiles luego de el embarque ¿correcto? o sea no estoy contándolo si se dan cuenta luego de la declaración de exportación no estoy contando los 180 días en días calendarios estoy contándolo en días hábiles 180 días hábiles viene a ser más o menos entre 8 a 9 meses luego del embarque ¿correcto? la fecha de embarque ¿cuál es? la fecha de embarque es aparece en la declaración de exportación pero normalmente la fecha de embarque es la fecha del BL o del conocimiento de embarque del documento que emite el transportista ¿correcto? ya sea marítimo o ya sea aéreo ¿no? en el caso si fuese aéreo la guía aérea es la fecha de embarque a partir de ahí tengo 180 días hábiles para solicitarlo no esperar los últimos días ¿por qué? porque estos 180 días ¿correcto? estos 180 días son los que normalmente la aduana se demora o puede demorarse en analizar los documentos en pedirle alguna información adicional así es que si yo solicito el día 179 ¿correcto? y la aduana me dice falta o te observo porque la factura que me has entregado no corresponde o tiene errores yo ya no voy a tener tiempo para levantar las observaciones ¿correcto? entonces muy probablemente tenga problemas si lo solicito a último momento ¿ok? entonces hay que siempre tomarlo en cuenta entonces puedo al lado derecho puedo solicitar el drawback ¿no? dentro de los 180 días hábiles luego de realizado el embarque ¿no? lo que se sugiere siempre es solicitarlo cuando ya tenga los datos definitivos de la exportación sobre todo el valor ¿no? si tengo el valor de exportación fijo no va a cambiar entonces probablemente ya puedo acercarme ¿no? a poder pedir el drawback respectivo ¿me va a pedir qué cosa? la aduana básicamente lo que me va a pedir es el número de declaración de exportación el número de declaración de importación del insumo parte o pieza que está contenido en el producto exportado ¿no? y me va a pedir probablemente este el bueno el RUC lógicamente ¿no? el RUC las facturas las facturas comerciales vinculadas a la exportación principalmente ¿correcto? la entrega del cheque hay un cheque que te entrega la SUNAT ¿no? que equivale el 3% del valor de exportación ¿no? es de inmediato ¿no? no debería demorar más de 10 días ¿no? a efectos de poder obtener este beneficio es posible como les decía que la aduana me pida mayor documentación sobre todo si voy a pedir por primera vez si voy a pedir por primera vez ellos se pueden tomar un tiempo mayor ¿no? para revisar la documentación cuando ya he pedido antes la segunda tercera vez normalmente debería salir pues en un promedio de dos semanas máximo ¿no? a veces es de inmediato ¿ok? hoy como les adelanté existe una solicitud electrónica del drawback ¿correcto? eso significa que la aduana ya tiene a casi todos los regímenes o todos los procedimientos ¿no? por vía virtual ¿no? una una ayuda muestra mucha rapidez y mucha mucha evitar pues el papeleo en este tipo de trámites ¿no? entonces el beneficiario presenta la solicitud con la copia de la documentación sustentatoria tengo que escanearla tengo que adjuntarla el expediente electrónico ¿no? el especialista de la aduana revisa la documentación ingresa los datos al sistema ¿no? de gestión aduanera el CIGAT el sistema valida los datos de exportaciones e importaciones ¿qué significa esto? o sea que la aduana lo que hace es un filtro ¿no? por ejemplo ¿no? para darles un ejemplo ¿qué tipo de filtros hace? este si nosotros le decimos que este producto exportado ha utilizado insumos importados bajo una declaración de importación este determinada en un número ¿no? un número de importación la aduana lo que valida es el plazo por ejemplo no puede ser muy antigua la importación del insumo ¿no? respecto de el embarque del producto terminado ¿no? ya habíamos hablado de que existen plazos ¿correcto? entonces este tipo también lo que valida es que verificando la fecha de embarque ¿no? y verificando la fecha de presentación de la solicitud la aduana valida que haya sido dentro de 180 días hábiles si es mayor el CIGAT rechaza el drawback de inmediato ¿correcto? entonces de alguna manera nos rápidamente nos da a nos da a entender ¿no? nos hace conocer que no calificamos porque se nos ha excedido el plazo esa es la información que valida el sistema al momento de presentar la solicitud ¿correcto? entonces luego el exportador toma conocimiento de la aceptación de su solicitud o el motivo del rechazo ¿no? porque cuando por ejemplo en el caso del plazo yo me he excedido del plazo de 180 días luego del embarque en mi solicitud me lo hace saber ¿no? me lo hace saber al momento del rechazo hay algunos insumos que no pueden acogerse normalmente los insumos que no pueden acogerse si se dan cuenta o lo que vamos a ver acá son insumos por ejemplo que hayan sido importados y no hayan pagado aranceles ¿no? por ejemplo ingresados bajo regímenes de admisión o importación temporal claro es que si yo por ejemplo en el caso que les decía ¿no? exporto uvas con etiquetas importadas pero las etiquetas han sido importadas o ingresadas al país a través de un régimen temporal no he pagado aranceles definitivamente eso no me va a dar el derecho ¿cuál es la lógica de la aduana en este caso? estás obteniendo un doble beneficio al momento del ingreso del insumo no estás pagando arancel y al momento de la salida a través de la exportación ¿quieres otro beneficio que es el drawback? no puedes tienes que decidir ¿te conviene más obtener el drawback en la exportación o te conviene más dejar de pagar los aranceles al momento de la importación? ese es un poco el análisis que cada empresa cada empresario tendría que hacer al momento de ver la pertinencia de solicitar o no el drawback ¿no? esto en función de qué es lo que me conviene más normalmente a un exportador puede convenirle más solicitar el drawback porque es 3% del valor de exportación respecto a no pagar un arancel de importación el arancel de importación ya tiene tasas muy bajas ¿no? si estuviese afecta es 0% hay la mayoría tiene 0% pero hay tasas de 4 ¿no? 6 y 11% entonces pero son muy pocas ¿no? entonces muchas veces se decide una empresa exportadora puede decidirse ¿no? por un tema de costo-beneficio por el tema del drawback porque finalmente estos beneficios de los regímenes de admisión o importación temporal no son tan rentables como si lo es el drawback ¿correcto? tampoco pueden acogerse los insumos que hayan sido acogidos al régimen de reposición de mercancías en franquicia porque también este es un régimen que al momento de la importación permite no pagar el impuesto sino entregar un certificado de reposición es una especie de documento valorado entonces como aquí también hay un beneficio en la importación la aduana lo que ha dicho es escoge o obtienes beneficios en la importación o obtienes el drawback en la exportación no puedes obtener los dos ¿correcto? ese es un poco el objetivo que busca con excluir algunos insumos o algunas situaciones del drawback ¿correcto? también aquellos insumos nacionalizados con exoneración ciertamente ¿no? así mismo dice no se considera el beneficio por el uso exclusivo de combustibles claro es que muchos exportadores dicen yo dentro de mi proceso productivo no tengo ningún insumo importado lo único que importo es mi fuente de energía el combustible eso no puede ser materia de beneficio otros dicen dentro de mi proceso productivo están los activos las máquinas he pagado aranceles por las máquinas quiero saber si tengo drawback la respuesta es no ¿por qué? porque el drawback es aranceles pagados por los insumos del producto terminado no por el activo fijo que me sirve para el insumo ¿me siguen? entonces los activos por más que yo los haya importado y participan ciertamente ¿no? en el proceso productivo no están incorporados ni consumidos en el producto determinado por lo tanto no son materia ¿no? no me permitirían por sí solos no me permitirían acogerme al beneficio ¿ok? tampoco ya lo dije también pero es importante reiterar tampoco me permite acogerme al drawback en tanto yo solamente haya incorporado en mi producto terminado insumos nacionalizados con tasa de 0% ¿no? ¿por qué? porque el drawback me exige no solamente aranceles o productos importados sino con derechos arancelarios pagados entonces si tengo tasa 0 no me va a poder permitir acogerme el sistema no me permite acogerme al beneficio del drawback ¿correcto? hay una excepción a veces algunos algunas veces ciertamente un exportador puede incorporar un insumo que haya sido ingresado bajo el régimen de admisión temporal pero siempre y cuando yo deduzca ¿no? el ese insumo el valor de ese insumo dentro de mi costo de producción del producto terminado exportado ¿no? digámoslo con un ejemplo yo exporto camisas ¿correcto? exporto camisas que tienen dos insumos importados los botones ¿correcto? los botones y digamos que la etiqueta la etiqueta y los botones la etiqueta me da derecho al drawback porque paga aranceles pero los botones han sido importados bajo el régimen de admisión temporal entonces cualquiera diría no puedo acogerme y ciertamente no podría acogerme porque contiene mi producto terminado contiene los botones que han sido admitidos temporalmente es decir que han ingresado bajo un régimen exoneratorio sin embargo la norma es tan flexible la aduana ha sido tan digamos tan promotora de que se obtenga este beneficio que permite deducir del valor de exportación de la camisa el valor de los botones al momento de pedir el drawback es decir si los botones valían pues el 10% creo que es mucho pero el 10% de mi valor de exportación deduzco ese 10% y pido el drawback por el 90% deduzco el valor de los botones siempre y cuando me exige la norma siempre y cuando los botones yo los haya comprado directamente los haya comprado localmente acá hay una una fineza les pido una atención breve los botones si yo los importo o los admito temporalmente no voy a poder deducirlos porque la aduana me dice tú ya sabías que estos botones ¿no? han sido admitidos temporalmente entonces has debido ponerte en la situación de pagar tus aranceles y no solicitar la admisión temporal sino nacionalizarlos con tributos pagados o sea si tú lo admites temporalmente no vas a poder deducirlo del valor FOB pero si tú compras localmente de alguien que admitió temporalmente los botones si vas a poder deducirlo ¿por qué? porque la norma te dice la aduana ha pensado tu exportador no te puedes ver afectado de que el que te vendió localmente haya podido acogerse a un beneficio como la admisión temporal y luego te lo haya vendido es más la aduana a veces recomienda que si no sabes del origen de este insumo nacional que estás adquiriendo mejor dicho localmente si ha sido o no ingresado bajo un régimen exoneratorio te dice dedúcelo para que no tengas problema porque si lo deduces ya ni siquiera yo lo voy a voy a revisar cuál es el origen de ese insumo importado para que no te veas perjudicado pero siempre y cuando tú si te das cuenta para poder calificar en el drawback tienes que haber importado otro insumo por el cual si hayas pagado derechos arancelarios y en este ejemplo como yo importé la etiqueta además de los botones importé la etiqueta y pagué derechos arancelarios por la etiqueta si califico para el drawback ¿no? un comentario general hay que más o menos tener en cuenta ya como criterio general digamos que el producto terminado exportado que va a ser sujeto a drawback no tiene que contener ningún insumo que haya ingresado con regímenes temporales o exoneratorios ¿por qué? porque la lógica lo que les adelanté hace un minuto la lógica es que este exportador no goce de un doble beneficio ¿no? no goce de un doble beneficio por eso acá permite que se excluya del valor si hay un insumo adquirido localmente ha gozado de algún beneficio entonces la lógica general y eso guardénselo siempre es que en este tema del drawback si se va a permitir ¿no? poniéndolo en positivo que el exportador pueda gozar del beneficio en tanto por lo menos un insumo pequeño pero un insumo parte o pieza o embalaje haya pagado derechos arancelarios y cuidando sobre todo de que el resto de insumos parte o pieza sea nacional o no haya ingresado bajo un régimen exoneratorio porque por más pequeño que sea ese insumo que haya ingresado bajo un régimen exoneratorio o sin el pago de impuestos te mancha todo el producto de exportación ¿no? hay algunos exportadores que me decían Osvaldo yo he exportado camisas he exportado camisas que tienen etiqueta importada con derechos pagados yo produzco la camisa ¿correcto? cumplo todos los requisitos pero localmente porque me faltaba el stock localmente compré los botones de una tienda en Gamarra y pues no sabía que esa tienda en Gamarra vendía botones que habían ingresado al país a través de un régimen exoneratorio ya sea reposición de mercancías en franquicia ingresó bajo un régimen temporal o ingresó con tasa bueno con tasa 0% no pero ingresó bajo un régimen exoneratorio entonces yo ya lo exporté yo ya pedí drawback y el costo de ese botón es muy 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 bajo en comparación con el costo de toda la camisa entonces me van a observar todo el drawback solicitado la respuesta es sí ¿por qué? porque la norma no discrimina que solamente te voy a rechazar el drawback en porcentaje o en proporción al insumo que ha ingresado con beneficios exoneratorios imagínense sería muy difícil poder calcular por cada exportación por cada drawback qué porcentaje o dentro del costo de producción se considera un botón de una camisa y así multiplicarlo por los diversos productos en materia de exportación entonces ha hecho tabla raza la aduana y ha dicho basta que el producto terminado exportado tenga un insumo ingresado con regímenes exoneratorios por los cuales tú no hayas pagado baranceles ok pues te excluye del beneficio por eso es muy importante estar seguros de que los insumos que participan o han pagado o pueden tener tasa cero por ciento también pero por lo menos un insumo si tiene que haber generado el pago de tributos de importación ok bien importante que más monto máximo exportable esto es lógicamente para las para las grandes empresas pero también nosotros debemos de saber por qué solo se permite devoluciones de drawback hasta un máximo de 20 millones de valor de exportación ya después de este monto la aduana no devuelve nada o sea si yo exporto 21 millones solo la aduana me va a devolver hasta 20 millones de valor de exportación y por qué porque hay una partida para drawback que aprueba el gobierno entonces imagínense ustedes grandes exportadores que exportan más de 20 millones pues podrían llevarse todo el drawback y dejar sin este beneficio a pequeños o medianos exportadores entonces de lo que se trata es de que hay un límite máximo de monto exportado sujeto a restitución correcto y esta cuantificación se hace por empresa vinculada muy importante o sea si las empresas exportadoras grandes dicen yo exporto 10 millones pero voy a crear otra empresa para exportar 10 millones más o 18 millones para poder tener 28 millones no voy a poder hacerlo porque el límite es 20 millones contando las empresas vinculadas correcto entonces es importante que ustedes lo sepan porque finalmente el drawback tiene una partida está presupuestado año a año el ministerio de economía y finanzas establece un monto aproximado para la devolución por drawback también hay algunos productos de exportación que no están sujetos a drawback normalmente debemos de esto tenerlo en cuenta porque el gobierno la aduana ha dicho como yo voy a dar drawback a las empresas productoras exportadoras significa que quiero incentivar un valor agregado a los productos de exportación quiero dar trabajo a la gente quiero generar una cadena logística de valor entonces hay una lista de productos que normalmente son desechos son productos que no requieren mayor valor agregado que están excluidos del drawback justamente por eso porque son desechos o son productos que no requieren mayor proceso productivo ¿correcto? entonces la la aduana ha decidido establecer un listado de productos que no van a estar nunca van a estar sujetos a restitución de derechos por ejemplo los desechos de torta de soya ¿no? este este líquido que sale luego de procesar la soya que tiene una partida arancelaria específica y es considerado un desecho pues no goza del drawback ¿por qué? porque es un residuo entonces si yo exporto ese residuo no voy a poder solicitar el drawback porque la aduana piensa que esto no genera no tiene un valor agregado en sí mismo ¿ok? respecto del plazo para los insumos claro también hay un plazo para efectuar el proceso productivo ¿no? el plazo que da la aduana para poder incorporar el insumo en el producto terminado es de 36 meses o sea tres años creo que es un plazo completamente razonable ¿no? lo que nos está diciendo la aduana es yo importo los botones ¿no? para producir camisas estos botones me van a dar el derecho a gozar del drawback o van a estar contenidas en el producto exportado desde la fecha de importación del insumo hasta la fecha de exportación del producto terminado no debe de excederse de 36 meses en pocas palabras lo que me está diciendo es tu proceso productivo no se puede demorar más de 36 meses creemos que este plazo es es completamente razonable ¿no? considerando pues que tiene que tener también cierta caducidad ¿no? tiene que tener cierta caducidad una vez tuve un caso en donde una empresa que exportaba pinturas ¿no? utiliza disolventes para la pintura y solicita drawback porque el disolvente es importado entonces siempre había estado utilizando un disolvente este digamos importado recientemente pero se le acabó el stock del disolvente importado recientemente y tuvo que acudir a un viejo almacén en donde encontró un este un disolvente pero que lamentablemente tenía una fecha de registro contable ¿no? de importación este o sea de compra registro de compras demostraba que había sido adquirido en más de 36 meses ¿no? creo que no había algo así como 40 meses de fecha de importación o de registro no pudo no pudo incorporarlo dentro del proceso productivo porque si lo hacía podía cumplir con su proceso productivo podría exportar pero ese producto exportado no podía ser sujeto a drawback ¿ok? y en cuanto al plazo de presentación de la solicitud ¿no? es un tema que ya lo comenté pero que vale la pena recalcar es de 180 días hábiles computados a partir de la fecha de embarque luego del embarque de la mercadería o de la exportación yo tengo 180 días más o menos 8 meses entre 8 o 9 meses para poder enviar mi solicitud de drawback por vía electrónica ¿ok? entonces son plazos de caducidad ¿qué significa esto? que si se me pasa el plazo yo ya no voy a poder revivir el plazo ¿ok? no que este que tuve problemas con SUNAT porque estoy en una fiscalización no no existe un fundamento lamentablemente no existe un fundamento para suspender este plazo entonces también creemos que es un plazo relativamente razonable y suficiente ¿no? para una empresa exportadora inteligente para poder solicitar este beneficio ¿ok? otros detalles adicionales ¿no? o casos que quisiera ver con ustedes respecto por ejemplo a los indicadores de riesgo ¿qué significa? ahora quiero comentarles cuándo fiscaliza SUNAT ¿cómo fiscaliza SUNAT de esto? finalmente lo hace SUNAT les había hablado al inicio que es un beneficio tributario que está que lógicamente al ser una entrega de dinero a un contribuyente pues está sujeto a una fiscalización ¿no? y la SUNAT como en todo no hace una revisión aleatoria ¿no? tiene indicadores de riesgo es decir como que nos hace un análisis de nuestro de nuestros antecedentes como exportadores una empresa que incumple obligaciones tributarias puede ser sujeta a fiscalización un beneficiario del drawback que va a pedir drawback por primera vez puede ser sujeto a una revisión exhaustiva respecto de el cumplimiento de los requisitos ¿correcto? y una vez tuve un caso en donde una empresa que exporta plásticos ¿correcto? bien importante muy importante exporta plásticos pero nunca había pedido drawback importaba etiquetas calificaba tenía su cargo un proceso productivo ¿no? calificaba perfectamente este y pidió el drawback por primera vez ¿no? pidió el drawback y lo que es raro pero digamos que lo pidió y de inmediato hubo el inicio de un programa ¿no? de fiscalización o de un programa de auditoría ¿y eso qué significa? que la empresa menos mal que si logró demostrar que era una empresa productora ¿no? que tenía a su cargo una planta que este había importado insumos tenía la contabilidad en orden entonces si voy a pedir drawback tengo que tener una revisión preliminar ¿correcto? internamente con nuestro contador o con nuestro experto en logística reunirse y ver que se cumpla adecuadamente la trazabilidad del producto exportado es decir que yo pueda saber cuáles son los insumos y el origen de los insumos que han participado en mi proceso productivo antes de pedirlo ¿por qué? porque si lo pido mal al ser un beneficio tributario la aduana me va a fiscalizar y si comprueba que me he equivocado ¿no? pues me puede sancionar ¿correcto? me sanciona sobre todo cuando ya me ha entregado el drawback ¿ok? cuando pido por primera vez la aduana se puede tomar seis meses en devolverme el beneficio pero es la primera solicitud ¿no? muchas empresas dicen Osvaldo tengo que esperar para volver a pedir tengo que esperar a que acabe esta primera solicitud no o sea yo puedo pedir el drawback por una de repente por una exportación simple y pequeña que probablemente me salga materia de revisión y puedo pedir una segunda que no necesite esperar la primera una segunda un segundo drawback ya mucho más grande mucho más sustancioso digamos es posible sí entonces al momento de planificar a los que van a solicitar por primera vez sí recomiendo que la primera vez sea un drawback muy simple para que cualquier revisión pueda ser levantada sin problema rápidamente y de inmediato solicitar la segunda vez porque la segunda vez ya no va a ser materia de revisión sin perjuicio lógicamente de siempre recomendarles que tengamos todos los papeles ¿no? en regla para poderlo demostrar porque este es un este es un beneficio que se basa principalmente en poderlo demostrar poder demostrar la realidad de la operación que soy exportador que he producido ¿correcto? y que este exportado ¿no? los productos materia de beneficio de drawback ¿ok? acá hay también algunos indicadores de riesgo se los voy a dejar allí para que ustedes lo revisen a veces si estoy en esa situación significa que la aduana se puede tomar un tiempo más en devolverme o puede fiscalizarme ¿no? si nunca por ejemplo no hay enumerado declaraciones en un periodo mayor a 12 meses o sea exportado pero hace más de 12 meses que no exporto es un indicador de riesgo para la aduana ¿correcto? entonces hay algunos motivos cuando por ejemplo tengo un capital social pequeñito exporto 100 mil dólares pero ¿cuál es mi capital social? 30 soles 50 soles no hay un mínimo para la constitución de una empresa si tengo un capital social de 50 soles 100 soles y exporto 10 mil dólares 20 mil dólares probablemente sea un indicador de riesgo hay algo raro para la aduana ¿ok? entonces son indicadores de riesgo que sí les pediría revisar si no he pagado mis obligaciones con E-Salud con la ONP si no pago mis obligaciones tributarias probablemente tenga problemas al momento de este de este sustentar o de obtener una rapidez en la devolución no significa que no me devuelvan ojo sino simplemente voy a tener que sufrir una revisión más exhaustiva eso es lo que les digo ¿correcto? y acá hay algunos casos ¿no? antes de eso sí que también seguramente van a tener preguntas voy a voy a antes de pasar a las preguntas y ver algunos casos prácticos que también hemos estado viendo en el desarrollo de esta sesión quiero hablarles un poco del beneficio de saldo a favor del exportador ¿no? como ya les dije al inicio es un beneficio que no tiene nada que ver con el tema del drawback es una devolución del IGB los exportadores pues al momento de por ejemplo exportar una camisa compran localmente bienes y servicios y al momento de comprar esos bienes y servicios pagan un IGB ¿correcto? un exportador puro por ejemplo no tendría como aplicar ese IGB pagado ¿correcto? porque no tiene operaciones locales ¿qué ha dicho el estado? ¿qué ha decidido el estado? si tú estás pagando más IGB de lo que estás cargando en tus ventas las ventas de exportación no generan IGB como ustedes saben pues te doy la posibilidad de devolverte el IGB ¿correcto? te doy la posibilidad de devolverte el IGB a través de un sistema hay un formulario que ofrece SUNAT que es el formulario que te da derecho a gozar del saldo a favor del exportador ¿correcto? acá tengo si no me equivoco una presentación ustedes también deben de tener además de la presentación de drawback tengo una presentación de saldo a favor del exportador donde está descrito ¿cuáles son los pasos a seguir para obtener el saldo a favor del exportador que como les decía no está relacionado no es excluyente al beneficio del drawback ¿correcto? yo puedo solicitar el saldo a favor del exportador y puedo solicitar además el arancel o la restitución de derechos arancelarios ¿ok? entonces si les parece mientras ubico la presentación de saldo a favor doy pie a ustedes si tienen algunas consultas vinculadas con el beneficio del drawback para poderlas absolver con cargo también a desarrollar estos casos que he traído a continuación un requisito para el drawback es que el producto terminado exportado contenga un insumo importado con aranceles pagados entonces cada vez son menos efectivamente los insumos con aranceles vigentes la mayoría ya tiene tasa de 0% justo a propósito de esos hace casi un año ¿sí? salió una relación de partidas arancelarias con tasa 0 y el gremio exportador ADEX ¿no? hizo un reclamo diciendo si todo es 0 yo ya no voy a poder acogerme al drawback y que hizo el MEF enmendó la norma y dejó algunos insumos todavía ¿no? sobre todo relacionados con el embalaje con arancel pagado a efectos de poder calificar a este beneficio pero recogiendo un poco tu comentario sí o sea creo que la tendencia a nivel mundial es que este beneficio desaparezca todavía se mantiene y de hecho a finales de este año no es que vaya a desaparecer se mantiene en 3% ¿correcto? ¿y eso qué significa? que mientras exista pues los exportadores van a poder solicitarlo ¿no? cada vez sí cada vez va a ser más difícil encontrar un insumo respecto al cual uno paga aranceles y pueda acogerse al beneficio pero muchos de estos ahora están quedando como embalaje por ejemplo ¿no? la tinta a veces los huevos que se exportan hay huevos que se exportan sellados esa tinta es importada y genera el pago de droga entonces hay necesidad de hacer una planificación este para obtener el beneficio ciertamente cada vez se hace más complicado y eso nunca ha sido el objetivo ¿correcto? pero sí coincide en que este régimen comenzó como un régimen de promoción a las exportaciones el año 95 digamos con este nombre y hasta la fecha y supuestamente comenzó como un régimen temporal pero desde el año 95 ya van más de 20 años ¿no? en donde estamos gozando el sector exportador está gozando de este de este régimen que este nunca se planificó que iba a ser para siempre ¿no? era para incentivar la exportación e incrementar los niveles de exportación y la y el valor agregado en la cadena logística pero la tendencia es a que desaparezca sí no solamente comercial sino normativamente también ¿no? Ok, gracias queda claro que entonces el saldo a favor del exportador sí es algo que tiene permanencia en el tiempo ¿es así? Es correcto es correcto como está el saldo a favor del exportador es finalmente la devolución del IGB que yo como exportador he pagado en mis compras de bienes y servicios que he utilizado para poder exportar ¿no? está dirigido a la devolución del IGB ¿no? que he pagado de más respecto de mis operaciones de venta y eso significa que es una devolución respecto de un impuesto diferente número uno y no es un régimen de promoción ¿correcto? es un régimen definitivo finalmente de devolución o devolutivo una pregunta ¿cómo la SUNAT tiene un control de la fiscalización en el tema si es que yo encargo la producción? o sea ellos dicen que tiene que ver una supervisión exhaustiva del exportador cuando encarga la producción ellos ¿qué cosa verifican? ¿qué documentos verifican para que acredite que el exportador tenga una supervisión en el tema cuando encarga la producción? primero solicito un contrato de producción por encargo yo soy exportador he elegido un tercero yo soy agrícola hoja redonda pero no tengo capacidad ya en mi planta para producir pues espárragos y embalarlos entonces encargo a un tercero agrícola Manuelita para que se encargue de mi proceso productivo por encargo yo voy a exportarlo yo soy hoja redonda voy a exportarlo como ejemplo tengo que suscribir hoja redonda con agrícola Manuelita tienen que suscribir un contrato por el cual se detalla qué insumo voy a entregar y qué producto terminado me van a devolver número uno este contrato de producción por encargo exige para que sea reconocido por aduanas fecha cierta qué significa fecha cierta que esté ante notario o que esté ante la policía ante alguna autoridad que dé fe de que ese contrato fue suscrito en la fecha en que se hizo no basta un contrato con suscrito entre las partes la aduana no lo da muchas veces no lo da por válido o como si no existiese ya hay pronunciamientos del tribunal fiscal que te quiero mostrar ahora donde dice que el contrato de producción por encargo tiene que tener fecha cierta correcto entonces esta es un una prueba que normalmente o un digamos una formalidad que normalmente la aduana pide luego como muchas veces el exportador entrega los insumos lo que pide es las guías de remisión que acreditan el traslado de la materia prima del exportador hacia el centro de producción correcto o también pide las guías de remisión que acreditan la entrega del producto terminado por agrícola Manuelita hacia hoja redonda o hacia la zona portuaria correcto son documentos que se requieren a efectos de poder sustentar esta producción por encargo y otra otro documento normalmente requerido es la factura la factura que tiene que emitir el productor por encargo en este caso agrícola Manuelita tiene que emitir una factura que diga servicio de producción por encargo ¿no? donde he recibido pues espárragos crudos y estoy entregando espárragos embalados lavados y escogidos en mi planta sobre la base del contrato por deproducción número tal ¿no? esa factura tiene que decir necesariamente factura de producción por encargo ¿por qué? porque si Manuelita en vez de emitir una factura de producción por encargo lo que hace es emitir una factura de venta del espárrago embalado pues evidentemente esto va a ser rechazado no va a ser considerado como una este como un encargo de producción ¿no? de esto hay que tener mucho cuidado y agradezco la pregunta porque muchas veces los que se encargan lo que las empresas que se encargan del proceso productivo estas empresas que reciben este encargo de producción están acostumbradas a facturar por el producto terminado lo que están entregando ¿por qué? porque normalmente las empresas que encargan la producción además tienen producción propia ¿correcto? entonces además de hacer producción por encargo hacen producción propia y lo lógico es que ahí sí facturen el producto terminado entonces ese error ¿correcto? no es posible de cometer si es que voy a pedir drawback yo como exportador tengo que estar muy atento de que esta empresa tercera a quien encargo la producción me emita una factura por sus servicios no por el producto terminado porque eso evidentemente me va a hacer perder a mí el drawback como exportador ¿correcto? un detalle adicional es que muchas veces el exportador le dice al productor por encargo tú encárgate de conseguir los insumos y luego yo te los pago ¿no? entonces ¿qué es lo que hace la empresa tercera? esta empresa tercera lo que hace es en la misma factura consignarte los insumos y consignarte el servicio de producción por encargo y consignar todo en un solo precio eso también está mal la norma me dice que tengo que discriminar el servicio de eventualmente los insumos que le estoy también encargando al tercero que adquiera por su cuenta ¿ok? entonces ahí lo que sugiero es si también le voy a encargar a este tercero que compre insumos y después yo se lo voy a reembolsar que me los facture por separado ¿correcto? porque si me lo factura de manera conjunta ¿no? en realidad ahí me está vendiendo el servicio me está vendiendo los insumos SUNAT válidamente puede creer puede asumir que me está vendiendo el producto y la venta de un producto genera la pérdida para el exportador porque no está convirtiéndose en productor está convirtiéndose en comercializador únicamente ¿no? ¿sí? es posible analizar caso por caso las situaciones en donde el insumo importado ¿no? con aranceles pagados pueda considerarse parte del producto terminado ¿cuál es ese criterio? este el criterio es que sea parte de la receta ¿no? del producto terminado exportado si por ejemplo yo exporto mangos ¿correcto? y para el mango yo necesito dentro de mi receta insecticida ¿correcto? como parte del proceso productivo digamos un insumo que se que se que se consume pues en la en la en el proceso productivo yo sí podría considerarlo como parte ¿no? o válido como un insumo importado que va a generar el beneficio del drawback ¿no? pero por ejemplo el 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 fertilizante ¿no? el fertilizante también lo utilizo yo exporto mangos ¿no? pero también utilizo fertilizante ¿no? para efectos de poder pues tener mi producto terminado en materia de exportación y la UANA ya ha emitido un pronunciamiento en donde para un caso en concreto de unos mangos específicos la UANA dijo que no acreditaba ese fertilizante como un insumo importado parte del producto exportado porque no se acreditaba que había sido consumido ¿en qué niveles había sido consumido o incorporado dentro del producto terminado? o sea no podía cuantificarlo en el caso del insecticida sí podía cuantificarse pero en el caso del fertilizante como no podía cuantificarlo ellos decidieron que no era parte o no podía ser considerado como un insumo importado parte del producto terminado exportado entonces lo que tendría que decir es que depende caso por caso también te hablaba hace un rato en un ejemplo de la pintura exportada que requiere disolventes y parte de los disolventes pues son importados y son necesarios ciertamente para obtener el producto terminado exportado y si puedes también calcular qué monto o qué cantidad puedes incorporarla por cada producto materia de exportación entonces yo creo que el tema va por dos vertientes la primera es ver la cuantificación o sea si puedo cuantificar el insumo respecto del producto terminado ese es un poco el criterio que utiliza la aduana y número dos el carácter esencial el carácter esencial es un insumo esencial para producir esto porque si es un insumo esencial sin el disolvente yo no voy a poder obtener una pintura entonces yo creo que todo podría volcar en una respuesta positiva si tengo esos dos componentes y respecto a tu primera pregunta si es que generó un incentivo a las exportaciones del sistema drawback yo creo que sí personalmente he atendido empresas muy pequeñas que se han beneficiado del drawback medianas que también han gozado de este beneficio y grandes también entonces como comenté también al inicio no solamente ha beneficiado al sector exportador sino también a toda la cadena logística que ha participado en ese producto exportado hablo desde contadores que participan en toda la la documentación en el registro adecuado expertos en logística agencias de aduana empresas agencias de carga que participan en el aumento de las exportaciones producto de este el aumento del bueno del aumento del volumen de las exportaciones como consecuencia de este beneficio tan es así fíjate que muchos exportadores incluso pueden mejorar su precio o sea pueden marginar el precio incorporando o proyectando el drawback que van a recibir o sea pueden de repente colocar su precio 3% más barato correcto y ser más competitivos en un mercado extranjero sabiendo que después ese 3% va a ser recuperado ¿no? al momento en que soliciten el drawback entonces han habido esas prácticas también no voy a juzgar o discutir desde el punto de vista comercial si eso es correcto o no digamos lo que te puedo describir es que es lo que ha estado pasando y pasa muchas empresas marginan o proyectan el ingreso que tienen por drawback dentro de su estructura de precios ¿correcto? hay otras empresas lógicamente que también han dicho yo exporto produzco y no pido drawback porque como la aduana es muy estricta al momento de fiscalizarme entonces prefiero no arriesgarme porque cada vez que me fiscaliza me encuentro un error porque probablemente no ha tenido un buen manejo documentario y tengo que pagar una multa entonces prefiero no pedir drawback y olvidarme de la fiscalización de aduanas en esos casos y más bien si discuten y critican que algunos incorporen ese drawback dentro de su estructura de precios entonces vamos a encontrar de todo en el sector exportador pero si hablamos de hechos si ha incrementado de manera importante los niveles de exportación en nuestro país desde que se dio el sistema en la década del 90 eso es correcto lo que pide el sistema drawback es que el insumo sea muy pequeñito más bien te prohíbe acceder al drawback si el insumo importado es más del 50% si por ejemplo produzco camisas y la tela es importada y la tela tiene más del 50% del costo de producción el drawback no se aplica ¿por qué? porque de lo que se trata es que el drawback las normas de drawback incentiven la producción local ¿correcto? la producción local la mano de obra local ¿ok? entonces preferentemente más del 50% tiene que ser de origen local nacional por eso es que el insumo puede ser pequeñito de hecho muchos piden drawback por la etiqueta de la prenda de vestir o por las por los stickers en las frutas ¿no? por la tinta en el en algunos productos de exportación ¿ok? ¿sí? bueno entonces les agradezco la participación tienen las diapositivas del drawback y del saldo a favor van a tenerlas colgadas como les avisó Daniel y estoy yo a sus órdenes por un tema de tiempo ya tengo que retirarme pero estoy a sus órdenes en en el correo electrónico que dejo acá en las diapositivas o además de repente posteriormente luego de que acabe mi presentación gracias buenos días gracias